Hola, ¿qué tal, familias? Este es un avance informativo de 4RD Noticias en este 24 de diciembre. Noche buena. Compartimos para ustedes una programación muy especial. Pero bueno, les cuento que en Dajabón se han reforzado toda la seguridad para que, por supuesto, la zona fronteriza esté preservada. Nuestro compañero Melvin Toribio nos tiene la historia. El comandante del ejército, el mayor general Julio Ernesto Florian Pérez, junto a varios oficiales, se reunieron con las tropas establecidas en esta zona fronteriza para la realización del operativo que se llevará a cabo en los próximos días en toda el área de la frontera. En ese operativo estaremos aumentando la cantidad de efectivos en la frontera adicionalmente a la que ya habíamos adicionado en aquella ocasión en que fue aquí mismo donde lanzamos el operativo. Parar el tráfico de indocumentados, parar el tráfico de mercancías ilegales. Por otro lado, el comandante del ejército de la República Dominicana, mayor general Florian Pérez, indicó que cada soldado con uniforme perteneciente a las Fuerzas Armadas, que por instrucciones del alto mando continuarán brindando el apoyo a la Policía Nacional para hacer cumplir la disposición del toque de queda y el protocolo sanitario de salud y mucho más en estas navidades. Para 4RD Noticias, en Dajabón, Melvin Toribio. Les recuerdo que la fuerza del espíritu navideño nos une en la esperanza, la esperanza que tenemos los dominicanos de que mañana será mejor. Fiesta, alegría, emoción, villancicos y un especial de Navidad es lo que contemplamos dentro de nuestra programación. Así que les invitamos, por supuesto, a que nos acompañe. Canal 4RD, televisión de todos. Hasta entonces. Canal 4RD, televisión de todos.